bienvenidos a tu nombre estando contentos estamos de compartir con ustedes el material que nos van acercando los artistas que forman parte de esta comunidad o los artistas que forman parte de nuestra cultura tal es el caso de cucu sacastielo el querido cucu que nos acerca un material que lo hizo en su casa facto en casa así este con con su hijo mateo en guitarra pero digo para qué presentar si está todo en la presentación porque el cucu cuando te manda todo y lo hace completísimo si adelante cucu querido un garretín de quererte mujer de sentir de tu piel la fragancia a jamín ver de ti en primer ver de ti del que nunca en la vida se olvida de ti no es amor de ese amor tan carnal ni es pecado mortal es locura es sentir un capricho apasionado o un castigo que me han dado o es no más un hostilado berretín fue tal vez aquel beso carmín o el castaño matiste tu bucle en la sien yo no sé cómo puedo quedé sin menos que mañana más siempre que ayer no es amor de ese amor todo al fin ni es decir por decir que estoy loco por ti es un raro de banego más angustia que deseo es según lo que yo creo un berretín puede ser puede ser que te diga que no que es mentira que yo te he sabido creer puede ser que otros saben igual pero más te lo juro ninguno jamás si que no pero piensa que sí que lo nuestro nació pero no ha de morir porque más más que vanidoso más que dulce y adoroso es un simple es un hermoso berretín si amén que es un hermoso es un hermoso no pero no 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 me Gracias por ver el video.